Estamos aquí a nuestras espaldas, los ciudadanos de México, el Poder Judicial de la Comunidad. Nos reunimos en un grupo de ciudadanos inconformes en contra de la obra que pretende ejecutar el desgobierno de Antonio Gali y toda su bandilla de colaboradores. La semana pasada Javier Albizuri dijo que van a derribar mil árboles porque los árboles no sirven para nada. Ahí se da uno cuenta al grado de ignorancia y de nacionalidad por el que cuenta. Nosotros, ¿por qué nos inconformamos a esta obra? Que va a costar 300 millones de pesos y se debería invertir en rubros de la situación. Obra pública y no parte ecológica. En Puebla tenemos dos bosques, son reservas naturales. Esta del Cerro de Malucas data del 8 de abril de 1924, cuando el gobernador Manuel Barre Díaz la declaró zona protegida. No hay ningún solo permiso para que se pueda ejecutar la obra y no hay ninguna reputación de esta declaración. Nuestro amparo cayó en el juzgado sexto del distrito. Miguel Ángel Ruiz Arruinto es el tejoso, aquí está el señor de Chamarra Café. Es el tejoso, 63 años de edad, vive en plazas de Amalucas, una zona de edad. Y esos son los motivos por los cuales nos ponemos y te decimos a ti, a mi señor, que no es una persona ni son dos, somos muchos de dos. Podemos, vamos a esperar que el juez del distrito, vamos a darle nuestra boca de confianza, que se conduzca, que implore, que haga valer la justicia y libertad. Es por eso que estamos aquí, es un llamado respetuoso a las autoridades, ya le paren contacto al tránsito. Por eso es que estamos aquí y por eso Bosque Sí, Cerro Obrano. Bosque Sí, Parque No